Hola, ante la ausencia que hemos tenido en nuestro canal de los videos como tradicionalmente los editamos decidí hacer un pequeño video comparativo de este formato un poco más espontáneo de cuatro cuchillos que tienen muchas características comunes en particular los escogí porque todos son diseñados por Ethan Becker y fabricados por Keibar con el mango propio de los cuchillos de Becker, todos en 1095 Croban, todos esmerilado plano todos con 56 a 58 en Rockwell y con una aplicación similar entre ellos el primero es la visión de Ethan Becker de lo que debe ser un Bowie de combate por supuesto un pequeño clip que le da mucha estabilidad a la punta, 5.6 milímetros de espesor de hoja el segundo, el Beka 7 que es la visión de lo que debe ser un cuchillo de campamento y combate diseñado por Becker también, tiene la particularidad de que es supremamente rápido también 5.6 milímetros de espesor, el Beka 2 que es la visión de Becker de lo que debe ser un cuchillo de campamento de compañía con 6.7 milímetros de espesor, los tres están alrededor de la libra y un cuarto que es el Beka 11 o Becker Necker que es podríamos decir que el complemento perfecto de los tres ya que los anteriores tienen un esmerilado de sable donde se mantiene parte de la hoja sin esmerilar mientras que en el Becker Necker es un esmerilado plano completo en el caso del Beka 2 la funda es rígida plástica para evitar que absorba humedad en el caso del Beka 7 debido a que es un cuchillo con un orientamiento de combate y militar tiene una funda compatible con mole y en el caso del Beka 9 debido al tamaño es una funda de cintura tradicional. En cuanto al balance el Beka 2 tiene su centro de gravedad comenzando el mango lo que hace que un cuchillo de estas magnitudes sea muy fácil de manejar. La misma situación con el Beka 7 pero debido a que la hoja es de 7 pulgadas de largo es mucho más fácil de dominar y en el caso del Beka 9 debido a que es un cuchillo más de sobrevivencia y de trabajo tiene su centro de gravedad comenzada la cuchilla lo cual lo convierte en un excelente trozador. A pesar de todas sus ventajas y sus parecidos son excelentes cuchillos con los cuales definitivamente no hay forma de equivocarse. Muchas gracias.